Renunció a la candidatura a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde, César Augusto La Torre, por falta de garantías de los directivos departamentales. Directorio departamental de esta colectividad hace y deshace con los avales. El concejal actual y aspirante a la Asamblea Departamental, César Augusto La Torre, renunció como candidato a la Asamblea Departamental por el Partido Alianza Verde. Asegura que en este partido no existen garantías por los directivos regionales. Margestalia a la comunidad de mi departamento porque renuncié a la val que me ha dado el partido Alianza Verde a nivel nacional. Renuncié debido a que hay una persecución dentro del mismo partido a nivel departamental porque siempre he estado al lado de un candidato. Ese fue mi pecado porque la misma dirección nacional me lo dijo. El único pecado que usted tiene es que usted es posista. Y lo demás todos son de otros partidos. Entonces, la guerra contra mí. El partido a nivel departamental y municipal me sacaron del listado donde iba de parte del comité de avales, del municipio de Arauco, donde decía que el concejal César La Torre aspiraría a la Asamblea Departamental de Arauca. Y fue así que me sacaron. Yo no llegué a la dirección nacional como candidato, sino que me moví, me fui hacia Bogotá, estuve hablando con el directorio nacional y tenían la razón, que yo tenía que estar incluido porque la misma constitución lo dice. Y fue así que a nivel departamental me dieron ese aval. Y qué dolor de cabeza para los directores municipales porque me han dado el aval. Entonces, con el aval, tomé la decisión de decirme César La Torre, aparte de un lado, de que el partido a nivel departamental hagan. Vamos a ver qué sacan este año, en el 27 de octubre, y veremos los resultados de la dirección departamental en cuanto a diputados en la Asamblea. El concejal de Arauca, César La Torre, por el partido Alianza Verde, dijo que los directores regionales de esta colectividad toman las decisiones radicalmente sin consultar. Otra muestra es como un candidato al consejo, ni un miembro directivo del partido Alianza Verde a nivel municipal, fundador del partido Alianza Verde a nivel departamental, fue el primer concejal de Alianza Verde por el municipio de Arauca. Iba en el comité de abal como segundo, con número dos, y no aparece por ningún lado, lo sacaron. Queremos ver, en el día de miércoles tenemos la reunión del comité municipal, donde formamos parte todavía, vamos a ver cuál es la explicación de la presidenta, por qué sacó a este señor del listado que iba, y por qué llega a nivel nacional otro candidato de Saravena y no el de nosotros de Araucano. Por eso, este señor estuvo también en Bogotá en la dirección nacional, puso la queja, lo importante es que él traía una... directriz a nivel nacional, y por eso él, en el día anteriores, como que el jueves, él mismo entuteló esta lista de concejales del Alianza Verde en el municipio de Arauca. Eso está entutelado, lo hizo Arbeza Pardiel en todos sus derechos, porque no se le pueden violar unos derechos a un miembro directivo del municipal del partido Alianza Verde. Para el líder político del municipio de Arauca, el partido Alianza Verde será otro más que se divide en el departamento de Arauca. Nosotros, yo creo que sí, y también, no solamente los concejales, y en el caso mío, el atropello, el atropello hacia los ediles, tampoco sacaron los ediles, no los incluyeron, nos dejaron nomás tres ediles por el municipio de Arauca, donde teníamos un listado, un trabajo con esta gente que quería llegar a ser ediles del municipio de Arauca y trabajar por el partido. Ellos también violaron ese derecho a aspiraciones de esta gente. Eso fue todo lo que hicieron ellos, el directorio municipal, con acompañamiento del directorio departamental, con algunos personajes que de verdad le están haciendo daño al partido Alianza Verde. Al parecer, Martín Vera, es alcalde del municipio de Saravena, sería quien reemplace a César Latorre en la lista de la asamblea departamental por el partido Alianza Verde. No tengo conocimiento, yo pasé la carta muy clara el día jueves, la autentiqué ante la notaría, la mandé ante el directorio nacional, donde estoy agradecido, verdad, con el directorio nacional, porque sí me dio la mano y dieron la razón porque yo tenía que estar en el listado de la asamblea. En estos momentos, la verdad que no sé, creo que iba una persona por Saravena. Me estuve escuchando por ahí al diputado Leison Botía, a quien le agradezco el apoyo del diputado Leison Botía para este personaje ante la dirección nacional. Y así estamos, esperando a ver qué pasa. El concejal de Arauca, César Latorre, seguirá como concejal del partido Alianza Verde hasta el 31 de diciembre del presente año.